Vamos a iniciar este video compartiendo la fachada de esta casa en esta esquina que miren como se ve bonita me gusta mucho porque definitivamente el verde atrapa como les parece, divino vamos a mirar si por el otro lado se ve amigos, ahora miren lo que me acabo de encontrar y es este maniquí como la parte del tercio inferior, no sé y tiene unas planticas pues miren esta veranera tan hermosa super linda ustedes se imaginan cuando esta planta está florecida como se debe de ver de preciosa miren que belleza Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video yo soy César Correa y como viste en el título, hoy que tengo un tema super interesante Hola amigos, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo video como lo viste en el título hoy nos encontramos en la ciudad de Cali en el barrio San Antonio estoy muy contento de traerte a hacer este video porque el barrio San Antonio es uno de los barrios más tradicionales de Cali y además, como lo vieron en el título estamos aquí a propósito de las plantas que es lo que nos convoca en este canal hoy les voy a enseñar como las fachadas del barrio San Antonio de Cali están decoradas con unas plantas divinas es un barrio muy particular como les dije, es un barrio muy tradicional que conserva una arquitectura de la zona muy bonita es una arquitectura colonial que de hecho es patrimonio de la ciudad así que espero que disfruten mucho este video estoy feliz de encontrarme nuevamente contigo pero si es la primera vez que nos encontramos a través de esos videos los quiero invitar para que se suscriban al canal y activen la campanita y como siempre los invito para que me sigan en las cuentas que les dejo por acá abajito ahora amigos, antes de empezar les tengo este super regalazo de esta vista a la ciudad de Cali, Colombia estamos en el parque de San Antonio que es un parque también que se visita mucho y bueno, yo no quiero hacer más largo este video porque quiero que empecemos a disfrutar de las plantas del barrio de San Antonio así que ahora sí amigos, comencemos vamos a iniciar este video compartiendo la fachada de esta casa en esta esquina que miren como se ve bonita me gusta mucho porque definitivamente el verde atrapa hoy estoy acompañado de mi amiga Luisa quien me está acompañando a hacer este video y miren que belleza les quiero compartir de que está compuesto digamos como esta fachada de esta casa y esta planta es como esa uña de grato le dicen también pero miren arriba la enredadera con flores como se ve preciosa ya les muestro más por acá de cerca se ve hermosa a mí me gusta mucho he escuchado algunas veces que las personas dicen que este tipo de fachada genera mucha humedad en las paredes pero como yo nunca pues nunca lo he vivido no sé pero miren como se ve lindo me voy a hacer desde el frente para que ustedes puedan ver como con una perspectiva más amplia esto tan lindo que se ve miren se ve precioso hemos iniciado este video con una fachada muy bonita acá en este barrio hay casas con fachadas similares así que bueno amigos déjenmelo en los comentarios como les parece esta primer fachada de esta casa vean amigos esta tiene esta enredadera desde aquí la vemos más de cerca es súper linda el color sí aquí aquí la gente se encarga de que las fachadas sean muy bonitas y allá en la esquina hay una casa que es un bosque les voy a mostrar pues miren qué belleza me encanta esta casa tan verde definitivamente yo no sé ustedes qué piensan pero como les dije ahora se ve muy bonita una fachada así pero aquí la fachada está tan compenetrada con la casa que incluso hasta las ventanas ya las cubrió miren o sea mejor dicho usted ahí no puede abrir ni la ventana pero tienen un balcón muy bonito porque el balcón llegas a la ciudad de Cali pero miren qué cantidad de plantas eso yo creo que alberga muchísimos animalitos muchísimas aves espérenme en un momentico miren cómo les parece divino vamos a mirar si por el otro lado se ve mire definitivamente es un bosquecito en el medio de la ciudad qué tal cómo les parece miren 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 muchísimas plantas cómo les parece lindo no esa tan particular porque aunque aquí no hay muchas plantas en esta esquina pues está esta que sale ahí como desde la ventana pero en realidad ella sale del piso pero decora como la ventana y aquí adelante hay otro similar aquí hay otra casa con una fachada con plantas es una enredadera muy linda y quiero recordarles que estos videos son un pretexto para que ustedes se desconecten por completo de la rutina de su vida si usted está pasando un mal momento bueno y si está pasando un bien momento esos videos son a propósito para que nos desconectemos con la vida con las plantas como lo dije en el video inicial pues conserva una arquitectura colonial lo cual hace muy llamativa la vista como pueden ver pero obviamente lo más llamativo es lo que vamos a ver y son las plantas que nos vamos a encontrar acá voy a encontrarme otra casa con una fachada similar a la que acabamos de ver eso les muestro por acá miren pero voy a voltear la cámara para poder mostrarles mejor pues linda miren bueno yo bueno miren esta belleza ese se ve muy bonito miren ay qué tal cómo les parece y miren una veranera creció muchísimo en una ventana ahí es como no sé qué es pero miren la veranera creció y sé que es una veranera porque arriba se ve florecida miren mira pero esa raíz tan grande pero es una planta de mucho tiempo miren wow pero allí adelante hay una veranera hermosa vamos a verla a ver qué tal amigos qué tal estas plantas tan lindas esto es un filodendro y miren cómo se enreda el lindo y allá hay un jardín hermoso hay un jardín divino ya les muestro por acá se ve súper lindo amigos bueno esto es un filodendro divino me encanta y sobre todo la fachada como es hermosa pero una de las cosas más lindas es esta veranera está súper florecida súper hermosa me encantó y el filodendro obviamente súper lindo amigos miren por acá hay unas planticas muy bonitas y este patio tiene que ser divino por las palmas que se ven y bueno vamos a ver qué fachada llena de plantas nos seguimos encontrando amigos miren esa belleza que me acabo de encontrar súper lindo miren acá hay una veranera que también la están enredando a la pared y acá hay una veranera súper linda miren qué hermosura y al fondo y al fondo se ve la ciudad de Cali miren allá está Cali pero bueno nosotros sigamos buscando fachadas con mucho jardín amigos y bueno buscando fachadas me acabo de encontrar esta flor perdónenme por el viento esfer el acojo miren es súper curiosa si alguien se sabe el nombre por favor déjenmelo en los comentarios miren por acá este cactus amigos como está grande y enredado y va a florecer miren va a florecer bueno sigamos por acá ay mira esta es una monstera filodendros amigos ahora miren lo que me acabo de encontrar y es este maniquí como la parte del tercio inferior no sé y tiene unas planticas miren qué curioso eso es un filodendro y arriba hay un geranio pero miren qué sexy cómo les parece alguna vez habían visto algo así o nunca habían visto algo así pero miren que además no solamente los maniquís sino las baterías sanitarias y miren qué hermosura esta me llamó mucho la atención nunca lo había visto cómo les parece yo nunca había visto una planta sembrada en un maniquí y es que hasta tacones tiene y esos son filodendros con unos geranios con unos novios miren qué sexy bueno miren todo lo que uno se puede encontrar en los jardines vamos a seguir por acá viendo esta casa me encanta porque tiene como mucha vegetación como muchas planticas por ejemplo esa planta ahí está súper linda es como una dracena vamos a mirar por acá a ver muchas ansevieras veo pero también hay alocacias aglaonemas bueno hay de todo un poquito un súper anturio miren esta planta es un anturio gigante y esto es como un palo de mango creo pero mira que también tienen como casitas allá en el árbol vea cosas que solo pasan en Colombia a pleno sol y sobreviven ellas son de sombra un anturio eso solamente pasa acá y bueno hay muchas planticas pero no están florecidas miren muchas planticas por acá vamos a ver qué más vemos por acá bueno miren por acá vemos más plantas en las fachadas cómo les parece me parece muy lindo ¿no? miren y bueno este es el parque de San Antonio que es un parque súper conocido que se llena mucho de gente y miren por acá la fachada tiene más planticas vamos a ver las planticas que tiene filodendros tiene de todo un poquito y hace que se vea súper lindo amigos y miren acá cómo utilizaron las plantas de esta enredadera para hacer como una especie de techo miren las plantas cómo sirven de harto para decorar los lugares y los espacios y esas plantas obviamente le dan mucha sombra al lugar se ve súper linda por acá me acabo de encontrar cintas alocacias miren agaves palmas las palmas divinas por acá arriba también hay otras palmas miren súper lindas y arriba hay como un ficus creciendo ahí en el medio de la nada pues la vida como siempre sobreponiéndose a las adversidades palito de mango y bueno vamos a ver qué más encontramos por acá bueno miren por acá estos cingonios tan hermosos están súper lindos se llaman cingonios y de estos hay muchísimas variedades pues miren esta veranera tan hermosa súper linda ustedes se imaginan cuando esta planta está florecida cómo se debe ver de preciosa ahí se está empezando a florecer pero cuando esté toda llena tiene que ser absolutamente increíble miren la fachada de la casa tan linda muy bonita me encantó bueno acabamos de encontrar otro aquí hay muchas plantitas mezcladas y es elbaquias enredaderas súper lindas hay cintas esa flor se ve súper bonita se ven muy bonitas miren miren 10 vaquias estas son unas epipseas y están súper lindas amigos aquí acabo de encontrar una joyita de casa lastimosamente tiene que ser desde afuera pero tiene un jardín súper bonito unas plantas súper lindas miren miren qué belleza les encantan las plantas miren muchísimas plantitas se siente súper fresco este lugar porque las plantas definitivamente le dan mucha frescura al lugar qué belleza me hubiera encantado conocer ese rinconcito miren otra cosa que yo no les he mostrado es que hay muchas materas estajón cómo es que de acuerdo no me acuerdo no me acuerdo del nombre de estas pero miren hay materas por toda la calle pero no las he mostrado miren por acá también es que estaba más enfocado buscando las casas entonces he descuidado estas materas pero de todas maneras también son muy bonitas miren bueno amigos miren qué lindas estas fachadas llenas de plantas divinas esta palma está hermosa a mí me encanta y miren cómo se ha pegado la plantita a la pared y se ve súper linda miren qué belleza me voy a alejar para que ustedes alcancen a ver miren súper linda a mí me gusta yo haría eso en mi casa y no la pinto nunca porque así me parece mucho más lindo en vez de comprar pintura compro plantas lo que pasa es que para que tengan ese tamaño yo creo que han pasado muchos años y bueno no muy lejos en esta esquina nos encontramos otra hermosa fachada llena de plantitas miren qué linda y está venteando amigos delicioso miren en casi todo el barro se maneja como la misma línea de plantas entonces abajo manejan esa y arriba este tipo y miren cómo es de bonito son en general como restaurantes lugares así yo voy a llevar a otro lado miren amigos miren esta belleza me encanta como se ve muy precioso y sale como ya dentro de la casa entonces obviamente se ve mucho más lindo pero no es que salga adentro en realidad se ha sembrado acá afuera pero se ha enredado hacia allá viene acá y bueno absolutamente espectacular es como una cortina viva de plantas y miren 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 qué belleza muchas plantas me encanta este lugar como se ve lleno de plantitas y miren acá en esta esquina también cómo se ve precioso miren qué belleza y bueno aquí estamos en el medio de muchas plantas porque eso es como un negocio un local pero miren súper lindo cómo les parece miren amigos amigos miren por este lado cómo se ve súper linda súper bonita cómo les parece a ustedes que se ve no es muy bonito definitivamente combinar la naturaleza con la ciudad es una mezcla muy interesante es muy entretenida me parece muy bonito y miren acá y acá hay un vivero miren ay no no es un vivero es como una casa ah no aula jardín arteterapia súper bien qué chévere terapia con sentido enfocada en la jardinería muy chévere plantitas plantitas vamos a ver cómo nos encontramos me gusta también este concepto de hacerlo hasta la mitad porque pues no se llena toda la fachada de plantas sino hasta la mitad y también es muy bonito amigos hemos llegado al final de este video espero que lo hayan disfrutado mucho como nosotros disfrutamos grabándolo para ustedes no se olviden de dejar sus comentarios de dejar su like de suscribirse si aún no lo han hecho chao y nos vemos la próxima vez chau